Se deben presentar, todos Hola, me llamo Tanjiro No puedes usar pendientes Yo me llamo Inosuke Hashibira Sabotona tu camisa Mi nombre es Zenitsu Agatsuma No te bueno, no, te buenísimo Y si, aperísimo Pa' lo bueno, soy malísimo Y pa' lo malo, soy buenísimo No debes teñir tu cabello Pero es mi color natural Va a presenia No me respondas No se vale Se prohíbe tener un pan en la boca No te lo ap nichts No me digas No te lo ap tu No te lo ap sign a medida No te lo apições No te lo ap